Música Aquí en medio van a dibujar nuestra mascota, ¿me acordáis de quién era? Sí Era así, el que está ahí dibujado, ¿vale? ¿Ese es o ese? El del carrerito ¿Ese? Pero veo cual, nosotros no lo vemos Bueno, os podéis acercar ahora, ¿vale? Pero no se toca nada ¿Vale? Ese lo tenéis que dibujar aquí en medio Y luego nos tenéis que ayudar a buscar un hermanito para nuestra mascota Vais a hacer otra mascota y la vais a dibujar aquí ¿Pero lo podéis levantar para ver eso? Sí, pero lo podéis levantar para ver Estos niños no saben que han cumplido, Ángel ¿No lo sabíais? ¿Cuántos años tenéis? Yo soy un hijo ¡Catorce! 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 ¿Cuántos tenéis vosotros? ¡Catorce! 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 ¿Ellos tienen catorce? ¡No! ¡Catorce! ¡Catorce! Sí, sí Y vosotros también Porque cuando habéis pasado por la puerta del instituto Habéis cumplido catorce años Mi hermano tiene catorce años Pues ahora tenéis la vida de mi hermano Hermano, aquí ya sois mayores Así que os tenéis que portar como mayores Exacto Así que bueno, os voy a repartir los folios para que podáis hacer los dibujos Y os tiene que quedar súper chulos Si queréis, os podéis ir acercando allí para poder verlo, ¿vale? Y acordaros de que tenéis que poner vuestro nombre para saber de quién es la hora ¿Habéis visto? Muy bien Venga, siguiente ¿Quieres tocarla? Venga Deja, presiona este botón Mira, si queréis yo te lo aguanto Y tienes que mover la tabla ¿Has visto? Muy bien Muy bien, señora ¡Qué bien tocáis, eh! Venga Las piezas Lego ¿Sí? ¿Y os gustan? ¿Sí? ¿Y os gustan los Lego? Sí Pues ahora Y haceos piezas así Pues ahora vais a tener que montar un muñeco Mira ¿Veis este? Pues lo vais a tener que montar Os lo voy a dar deshecho Así que lo tenéis que montar Vosotros igual, ¿eh? Sí Venga Tenéis que ponernos de acuerdo Porque estáis un equipo Os lo dejo aquí Tenéis que tener cuidado Y no romperlo Porque si no, no sabéis Cómo tenéis que hacerlo ¿Tienes puesto el nombre? ¿Yo? No No ¿No? No No Esto más ¿Tú más te llamas? Sí No hay que estar ahí Esto es para tener un regalo al profesor José Es que se va aquí antes Le vamos a dar una sorpresa Mira, esta pieza Se parece a esta, ¿no? No Pero tenéis que seguir en cuenta Que son distintos colores Aunque este sea negro Aquí en la cita puede ser de blanca Ahí lo hemos hecho más diferente También sale en muchos sitios Está aquí Está aquí en las chapas También lo tenemos aquí con Lando Sin que le aparece en un montón de lado ¿Y os acordáis que dice Que me quería que me hiciera un individuo Que le iba a poner el talón? Así El dibujo que más te gusta Aquí va ¿Vale? Y así, pues mirad Aquí han venido Ya vinieron el 17, el 18 Y después vosotros el 19 Ya es 13 años que venís del cole Aquí a veréis A ver si uno de vosotros Me dice como señalos de Romualdario En la otra clase me lo ha dicho uno ¿Este no lo conocéis? ¿No? Se llama Májica ¿Vale? Aquí tenemos Marrobo Y aquí tenemos uno ¿Este sabéis quién es? ¿Este sabéis quién es? ¿Y ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gaé, mía! Ese y yo Aquí estamos todos Y ahora lo que vamos a hacer es Magia ¿A quién le gusta la magia? ¡A mí! ¡Bien! Pues mirad La magia que yo hago Es que con Yo tengo magia Y soy capaz de tocar el piano Con tijeras Claro DJ Eso está trucado Eso también hago de magia Aquí tú lo estás pensando Toca Venga Chula ¿Qué pasa? Pero yo te puedo pasar la magia Dame la mano Y toca ahora Con la otra mano No, no Tiene que tocar los metálicos Los metálicos La punta de las tijeras ¡Eh! ¡Eh! No, pero esto también puede ser más difícil Porque yo le puedo pasar la magia a ella Ella te la puede pasar a ti Hacemos un coro súper grande Y le pasamos la magia al último Y tojamos el piano ¿Os parece? Venga Venga No, tú te la tienes que pasar la magia Mira, yo te la estoy pasando a ella Ella te la pasa a ti Hacemos un coro Todo el mundo da las manos ¿Y quién es el último? La magia va por aquí Va por aquí Va por aquí ¿Quién es el último es el metro? Venga ¿Tú quieres, guapa, tocar también? Sí Venga Pues ya va a ser la última Venga Ella va a ser la última del todo Que va a ser la que va a tocar el piano Venga, guapa Dale la mano Y ahora toca tú las tijeras La punta de las tijeras Venga, ella A ver si ha llegado la magia ahí ¡Bien! ¡Qué bien! Bueno, ahora voy a decir la verdad Que tú y yo lo has pillado Yo no soy el que hago la magia La magia está aquí Entonces, si ella Suelta la otra Suelta la otra Coge aquí Y toca Sí, ma Pero si suelta y toca No va La magia no la tenía yo Te voy a engañar un poquito La magia está aquí Y la magia se llama Electricidad Yo lo sabía Yo lo sabía Y pues yo también sé una cosa ¿Sabes qué? Que todos queréis tocar el piano ¿O que sí? Pues vamos a hacer una fila Y vamos a ir tocándonos uno a uno Venga No, eso no Tiene que ser la punta de las tijeras Eh, qué chuli, eh Venga, otro Otro, otro, otro Venga En el que tenemos un robot Que tiene unos motores Que trabajan en las ruedas Para que el robot se pueda mover y girar Y luego tenemos otros motores Que lo que hacen es mover los brazos del robot Para que el robot pueda hacer las misiones que nosotros queremos que haga O sea, esto Nosotros lo que hacemos es que participamos en una competición de robótica, ¿vale? Y cada año lo cambian El año pequeño Yo voy a recoger las tijeras Voy a cortar esto por aquí Voy a cortar esto por aquí Y voy a poner fotos De estos campeones Compitiendo Y los vamos a poner en un marco Como un año Como otro ¿No veis? Cada año Que hemos concursado A final de todos los años Que íbamos ya concursando Y ya no solamente concursando Sino ganando Porque aquí el equipo de Medlo El año pasado Fue a la final nacional de Tenerife Porque fueron los campeones ¿Vale? ¿No? ¿Ojalá que no la has colocado en tu sitio? No, no, no No, no, no No se ha venido No se ha venido No se ha venido